Hoy quiero hablar del enemigo número uno de la humanidad, las pandemias. Bienvenidos a mi canal, yo soy Felipe. Bueno, hoy quiero contarles la historia de las cinco pandemias más grandes que hemos atravesado como humanidad durante la historia. También quiero contarles acerca de los avances tecnológicos, científicos, médicos e incluso sociales y económicos que vinieron junto a estas grandes pandemias y junto a estas grandes enfermedades. Para este video consideramos muy importante tener información lo más certera y lo más real posible, así que con mi amiga María Angélica Ricardo, gracias María, nos tomamos el trabajo de investigar y abajo les vamos a dejar todas las fuentes y todos los artículos de donde sacamos la información. Mucho lo buscamos y lo encontramos en archivos de la Organización Mundial de la Salud, en artículos o registros históricos y quisimos ser muy apropiados con la información que les íbamos a dar, así que bienvenidos. Entonces, bueno, antes de empezar tenemos que empezar a conocer ciertos términos que hemos escuchado mucho últimamente, lo que es endemia, epidemia y pandemia. Entonces, cualquiera de estas son producidas por virus, bacterias o parásitos, pero se diferencian por su localización y también por el nivel de propagación al que llegan. Cuando hablamos de enfermedades endémicas, hablamos de enfermedades que afectan durante cierto tiempo a una región específica y tienen un número constante de enfermos o infectados, tales como lo de la fiebre amarilla, la malaria o la tosferina, y generalmente afectan en ciertos momentos del año a muchos países tropicales. Cuando hablamos de epidemias, estas suceden cuando existe un pico alto de infectados por una enfermedad en un lugar específico, sea un pueblo, una ciudad, una región, un país o incluso un continente. Las epidemias también se dan cuando a una población que no es inmune llegan enfermedades, como pasó cuando los europeos vinieron a América y traían consigo varias enfermedades, como lo era la viruela, el sarampión, la gripa y estas enfermedades afectaron a esta población. Cuando hablamos de pandemias, pese a lo que se cree, no hablamos tanto de la gravedad o lo letal que sea la enfermedad, sino el nivel de propagación que tienen. Las pandemias tienen unos niveles de propagación muy altos y logran afectar a la mayor cantidad de regiones en el mundo, además de infectar a miles y millones de personas. Por eso hoy les voy a contar la historia de las cinco pandemias más grandes que hemos tenido como humanidad. Bueno, la primera es la peste bubónica o peste negra, como se conoció. Esta enfermedad es conocida por ser de las más letales que ha existido en toda la humanidad y también es conocida por la vestimenta que usaron los médicos que la empezaron a recatar. Esta enfermedad es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis y también es la misma que ha sido responsable por pandemias y epidemias desde el siglo IV en la historia de la humanidad. El primer brote se dio en el año 517 y se le llamó la plaga de Justiniano y atacó sobre todo el imperio romano, el imperio bizantino y se expandió por Europa, Asia y África, matando al 60% de la población mundial. Ocho siglos más tarde, en 1946, volvió mucho más letal que nunca y en solo siete años mató a 50 millones de personas en toda Europa. Esta enfermedad se manifestaba como una inflamación de los ganglios de las axilas, la ingle y el cuello y con un poco de supuración y fiebre. En algunos casos, cuando la bacteria llegaba, por ejemplo, a los pulmones, desarrollaba otra enfermedad que se llamaba peste neumónica que al final afectaba el sistema respiratorio y mataba a las personas al no permitirles respirar bien y al generar infecciones en sus pulmones. También, cuando llegaba la sangre, empezaba a generar manchas negras en las manos o en los pies y por eso viene el nombre de peste negra. Casi todas las personas que desarrollaron esta enfermedad o estos síntomas murieron. Esta pandemia, esta enfermedad, afectó grandemente a Europa y influenció mucho la investigación médica, pero no fue hasta el siglo XIX que dos bacteriólogos encontraron a la bacteria que causaba esta enfermedad y que estaba presente en las ratas o en roedores y se propagaba a través de las pulgas. En esa época, gracias al mercantilismo que existía y a los barcos, las ratas viajaban en estos barcos junto con la enfermedad de las pulgas y llegaban a puertos donde contaminaban a demás personas. Esa es una de las razones por las que esta plaga se propagó tan grandemente en Europa. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2015 hubo 3.248 casos de peste bubónica y 584 muertes. Actualmente se presenta como una epidemia durante algunas épocas del año en países como lo es la República del Congo, Perú o Madagascar. Pero bueno, ¿qué dejó bueno la peste? Se cree que debido a la gravedad de la peste a que erradicó con una gran cantidad, con un gran porcentaje de la población en Europa, hubo muchos cambios sociales y económicos. Por ejemplo, el sistema económico feudal y el poder de los señores feudales bajó mucho y los campesinos empezaron a mudarse hacia las ciudades buscando mejores condiciones de higiene y empezaron a encontrar con mejores condiciones económicas y una mejor calidad de vida, también con mejores salarios. Se dice que gracias a la peste empezamos a hablar del renacimiento y del surgimiento de la clase burgués. Además de que empezaron a haber muchos avances médicos como mejoramiento en el higiene, mejoramiento en la estructura de las ciudades para evitar más propagación de esta enfermedad. Bueno, la viruela o varicela. Esta enfermedad ha causado mucha intriga porque no se sabe hasta el momento si acierta cuál es el origen de este virus. Se cree que nació hace 10.000, 80.000 años y que desde un principio ha sido bastante infeccioso y se contagia a través de la saliva o de las gotas de saliva que produce la tos de una persona infectada. El virus tiene dos ramificaciones. La viruela mayor, que tiene una tasa de letalidad del 30%, o la viruela menor, que tiene solo el 1%. ¿Se acuerdan cuando niños que nos hablaban mucho de que era mejor tener viruela de pequeños y no de grandes? Bueno, la razón es que antes, cuando uno se contagiaba, pues solo había dos opciones. Morir o volverse inmune a esta enfermedad. A partir de eso se descubrió en Asia en el año 1000 que se podía prevenir la enfermedad logrando contagiar a los niños a ciertas edades. Esto lo descubrieron en Asia en el año 1000 cuando indios y chinos contagiaban intencionalmente a sus niños para evitar que les diera esta enfermedad en el futuro. A este proceso se le conoció como variolación y tiene que ver mucho con el desarrollo posterior de la vacuna y con la creación de las vacunas en general. Uno de los brotes más altos se dio durante la época de la colonia. Se cree que los ingleses usaron la varicela como una arma en contra de la población indígena mientras que en Latinoamérica se dio también el contagio pero fue algo mucho más accidental. Se dice también que esta enfermedad mató muchas más personas que lo que pudo haber matado un sometimiento violento y forzoso a la población indígena. Durante el siglo XVIII hubo una propagación muy grande en Europa que se dice que mató a 60 millones de personas y en el siglo XX atacó a 300.000 personas. Hasta que en 1966 se empezó a incentivar una campaña muy fuerte para erradicar este virus. Gracias a la viruela podemos decir que la vacunación fue descubierta y casi por accidente. Resulta que en esa época Edgar Jenner que es conocido como el parque de la inmunología realizaba el proceso de inoculación de niños y adultos en una comunidad rural y en una ocasión descubrió que los campesinos que estaban expuestos a la viruela bovina se volvían inmunes a la viruela humana. A partir de esto él empezó a hacer pruebas y empezó a inyectar viruela bovina a los seres humanos para que estos desarrollaran inmunidad. Después de estas pruebas pues se confirmó y se creó la vacuna para la viruela. De esta forma esta enfermedad fue erradicada oficialmente en 1980. Se cree que gracias a la vacuna se han salvado hasta el momento 200 millones de vidas. Cólera Bueno, ustedes recordarán quizás el cólera de la obra de Gabriel García Márquez pero desde el año 460 ya Hipócrates había hablado de una enfermedad muy parecida. El cólera es una enfermedad, una infección intestinal que se caracteriza por ser una diarrea muy fuerte de color blanca. Es tan fuerte que el nivel de deshidratación que produce logra secar manos, secar los labios y también produce resequedad en la piel. Incluso muchas personas se quedan sin lágrimas. Esta es una enfermedad que se ha visto como una enfermedad endémica desde hace muchos años pero el primer brote grande, la primera pandemia que surgió, se dio en Asia Sur Oriental en el año 1817. Y digo que es la primera porque en los próximos 150 años, desde esa época, ocurrieron seis pandemias más relacionadas con esta enfermedad. El cólera se da por el consumo de agua o alimentos en mal estado o que no reciben un correcto regatamiento y que están infectados por una bacteria que se llama Vibrio colareae. Esto sucede mucho en países que por condiciones sociales o económicas no existe un buen estándar de manejo de saneamiento de las aguas o de los alimentos. También ocurre en zonas de guerra o cuando ocurren desastres naturales se propaga mucho esta enfermedad. Esta enfermedad no es necesariamente mortal, pero si no hay un correcto tratamiento médico, si no hay unos correctos procesos, resulta bastante letal para la población. En 1991 esta pandemia se extendió por América, Europa, Asia y África con un total de 456.897 casos, de los cuales 320.000 se dieron en Latinoamérica y causaron más de 4.000 muertes. También en 1994, tras la tragedia en Ruanda, esta gente que acababa de salir de un genocidio no contaba con un buen sistema de tratamientos de agua y empezó a ver un gran brote de esta enfermedad. Debido a que tampoco existía buena asistencia médica, muchas personas fueron a otras ciudades lo que hizo que aumentaran los casos. Se dice que se causaron al menos 48.000 casos, de los cuales casi la mitad murió después de un mes. ¿Qué ha sido quizás lo bueno que ha traído el cólera? Pues el cólera es una enfermedad que es muy fácil de prevenir cuando existen las estructuras correctas de tratamiento de agua y de higiene para las personas. Esto en muchos países ha significado tener que invertir en estructuras que van a mejorar estos procesos y también mejorar la calidad de vida de las personas. También tiene que ver mucho con el lavado de manos y con órganas prácticas de higiene. Bueno, la gripe española. Realmente esta gripe no nació en España. Se cree que el paciente cero fue un cocinero en Estados Unidos que empezó a presentar cierto malestar y tan solo después de una hora ya más de 100 soldados estaban infectados y para el fin de semana habían 500 personas enfermas. El virus viajó junto con los soldados estadounidenses a las costas francesas donde los soldados tenían contactos con diferentes personas de la población y así se permitió que esta enfermedad se propagara por Italia, Alemania, Francia y finalmente España. Pero entonces, ¿por qué se llamó gripe española? Bueno, resulta que esta enfermedad se dio durante la Primera Guerra Mundial y como recuerdan, España durante la guerra se mantuvo, entre comillas, como un país neutral ya que tenía sus propios problemas y fue el único país que se permitió que se dieran noticias acerca de la gripe. Los aliados y Estados Unidos y estos países no dieron mucha información sobre esta pandemia porque consideraban que eso los haría verse débiles ante sus enemigos. Por eso es que se empezó a popularizar el tema de gripe española. Al cabo de meses, la enfermedad ya había llegado a los lugares más recónditos del planeta. Había llegado a Alaska, a las Islas Samoa, al Oriente de Oceanía e incluso al Occidente de Latinoamérica. El ambiente en el que vivían estos soldados en rincheras, envueltos en un ambiente hostil, húmedo, cerrado y junto a mucha gente fue lo que permitió que esta pandemia se propagara tan rápidamente. Y con el paso de los meses, cuando llegó el otoño, pues los síntomas empeoraron mucho más. Adicional a la fiebre y a los dolores, causa una insuficiencia respiratoria que al final terminaba por no dejar a las personas respirar y terminaba con la muerte. Para entender qué tan grave fue esta pandemia, la podemos comparar con otros tipos de gripe. Por ejemplo, la gripe estacional que causa alrededor de 400.000 muertes cada año. Mientras tanto, la gripe española tiene tres estimados que han venido a investigaciones que difieren temporalmente. La primera investigación se hizo en 1991 y estima que entre 24,7 y 39,3 millones de personas murieron por la gripe española. Luego, en 2002, se hizo un estudio nuevo donde hubo una estimación de que hasta 50 millones de personas murieron por esta causa aunque algunos autores sugieran que la cifra estaba subvalorada y que pudo haber llegado hasta 100 millones de personas. Si este último estimado fuera correcto significaría que la gripe española mató mucha más gente que lo que hizo la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Pero un estudio más reciente que se hizo en 2018 habla que ambas estimaciones han sido bastante exageradas y que probablemente la cifra solo sería de 17,4 millones de muertes. Sin embargo, si tenemos solo en cuenta el último estimado, el más reciente podemos hablar que la gripe española mató 184 veces más personas que la gripe estacional lo ha hecho. Bueno, ¿qué fue lo que trajo quizás esta pandemia? Resulta que hay una relación muy directa entre la gripe española y la lucha de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial muchos jóvenes y muchos hombres partieron para la guerra pero muchos también murieron a causa de esta pandemia lo que significó que hubo escasez en la fuerza laboral en Estados Unidos lo que permitió a las mujeres acceder a diferentes cargos y puestos a los que no podían acceder anteriormente. Esto permitió que entregaran a las fábricas que empezaran a tener una mayor independencia económica y social y tan solo dos años después fue que se firmó el decreto para que las mujeres pudieran votar. El VIH Lo primero que tenemos que aclarar es que existe una diferencia entre VIH y SIDA ya que no significan lo mismo. El VIH o virus de inmunodeficiencia humana infecta las células del sistema inmunitario y destruye gravemente la capacidad que tiene el organismo para responder ante infecciones y enfermedades. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la consecuencia que se da por la primera infección y representa sus etapas más avanzadas donde una gripe o una infección toma provecho para atacar el organismo. Se cree, la teoría más aceptada es que el VIH surgió por alguna relación chimpance humana en 1920 pero los primeros casos documentados ocurrieron 61 años después en Estados Unidos y desde entonces se empezó a extender por el mundo. Al principio se creía que era una enfermedad únicamente de transmisión sexual pero después se descubrió que se podía transmitir por la sangre y que también existía una transmisión de mamá a hijas a hijos o materno infantil durante el embarazo. Por esta razón, en un principio había muchos tabúes acerca de la enfermedad y afectaron mucho a las comunidades LGBTI y también a muchos trabajadores y trabajadores sexuales porque se creía que pues venían con esta enfermedad o había un tabú acerca de esta enfermedad con respecto a ellos. Desde 1990 hasta 2017 el VIH ha sido la causa de muerte de más de 35 millones de personas. El pico más alto se dio en 2005 cuando murieron 2 millones de personas solamente ese año. La mayoría de muertes se dan en Sudáfrica y en África sudsariana incluso es la causa número uno de muerte en muchas de estas regiones. El VIH ha estado asociado a muchos factores legales, económicos y sociales y a la estigmatización de los colectivos LGBTIQ y de muchos trabajadores sexuales. Esto ha sido un obstáculo para que muchas personas reciban tratamientos lo suficientemente eficaces, de calidad y con fácil acceso. El VIH también permitió empezar a impulsar la educación sexual y la prevención de esta y muchas otras enfermedades que eran de transmisión sexual. El condón, aunque ya existía, empezó a volverse más popular y a volverse más usado durante la época que hubo un gran auge de esta enfermedad. Gracias a múltiples esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud de muchos gobiernos y otros tipos de organizaciones el VIH ya no es tan letal como lo era hace muchos años. En el 2018 se calculó que más de 23 personas infectadas con el virus estaban en un tratamiento retroviral y que de estos el 53% había suprimido el virus y no tenía riesgo de contagiar a otras personas. Gracias a los avances en la medicina hoy en día se puede tratar esta enfermedad con antirretrovirales y en personas que sientan o sospechen que tienen un contagio existen medicamentos como la pastilla PrEP en donde 72 horas antes se puede tomar para evitar el contagio o para evitar un posible contagio. Funciona un poco como una pastilla post-day y además hoy en día es posible eliminar la transmisión materno-infantil de esta enfermedad. Bueno, esas han sido las cinco pandemias más grandes. Abajo, como les conté, dejo las fuentes, la información que las sacamos. Sé que es un tema un poco delicado en estos momentos. Mi intención no es que nos agobiemos más o nos preocupemos más, sino que podamos ver en la historia lo que ha pasado con estas enfermedades y como a pesar de lo grave y lo duro que han sido pues la humanidad ha seguido adelante, avanzado. Espero que... Esa es la idea del video. Espero que les sirva de pronto un poco. También me pareció bastante educativo entender un poco cómo se dan estas enfermedades y qué consecuencias trajeron. Entonces, pues muchas gracias. Espero que les guste este video. Si quieren que continúe haciendo este tipo de contenido, pues déjenme en los comentarios. No olviden seguirme en redes, suscribirse. Muchas gracias.